El tiempo de Adviento tiene una doble característica. Es tiempo de preparación para la solemnidad de Navidad, en la cual se recuerda la primera venida del Hijo de Dios entre los hombres, y simultáneamente, es el tiempo en que a través de este recuerdo, el Espíritu es conducido a la espera de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. El tiempo de Adviento comienza desde las primeras vísperas del domingo que cae el 30 de noviembre, o el más cercano a esta fecha, y termina antes de las primeras vísperas de Navidad. Los domingos de este tiempo se llaman Domingo I, II, III, IV de Adviento. Las ferias del 17 al 24 de diciembre se ordenan a una más directa preparación a la Natividad del Señor. ¿Qué es para ti el tiempo de Adviento?